Muchas gracias y buenos días. Mucho calor aquí en el Parque de la Paz. Mucho calor, pero no solo por el sol, sino por el gran calor humano de todas y todos los que estamos aquí. Mucha gente buena, mucha gente solidaria, mucha gente luchadora, mucha gente que piensa en clave social, que no solo piensa como persona, sino también como sociedad, como pueblo, que lucha por el bien común. Muchísimo calor humano hoy en este parque. Muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer la presencia en este acto de muchas personas que, además de su compromiso individual, han contraído un compromiso colectivo y pelean día a día y codo con codo desde hace muchos años en los colectivos de esta ciudad. Muchas gracias por luchar contra las multinacionales como Coca-Cola, contra la pobreza energética, contra la exclusión social, contra las violencias machistas, contra los desahucios, por el derecho a una vivienda digna, por defender y mejorar la educación y la sanidad públicas y de calidad, por defender la igualdad y los derechos de mujeres y hombres, los derechos humanos, por luchar contra la discriminación a los migrantes, por defender la libre orientación sexual, por defender y concienciar cada día el cuidado de nuestra tierra y sus recursos, la cultura popular, trabajar en solidaridad con los refugiados, con los pueblos oprimidos, por luchar por el pan, el trabajo, el techo y la dignidad. Muchísimas gracias a todas las personas de todos los colectivos de Fuenlabrada que hoy están aquí. Estamos hoy aquí porque Podemos censura a los gobiernos del PP en el Parlamento Español y en la Asamblea de Madrid. Porque Podemos censura a los gobiernos que nada más buscan su beneficio, sin importarles lo que sufran, lo que pasen las personas que día a día sudan por comer, por vestirse, por vivir dignamente. Podemos censura a los gobiernos de los recortes, de la austeridad, los que le niegan el futuro a los jóvenes, los que le niegan el futuro a tantas mujeres, a las que en vez de destinar fondos a su protección al estar amenazadas, los desvían para financiar sus campañas electorales o se los llevan a los paraísos fiscales. Podemos censura a los que envilecen la justicia, no importándoles colocar a sus peones para que les permitan hacer todo esto. Y con Podemos estamos todos y todas, estamos los movimientos. Podemos al fin y al cabo lo único que hace es recoger la necesidad ciudadana de acabar con estas políticas, de acabar con la privatización de la sanidad, de acabar con las políticas antisociales de estos gobiernos. Podemos lo único que está haciendo es lo que hemos gritado muchas veces al menor desde la marea blanca, que queremos políticos decentes que miren por la gente. Podemos apuesta por los de abajo, por la justicia social, por construir una sociedad de cooperación, de solidaridad, en la que muchas y muchos, la mayoría, todos los que estamos aquí, llevamos mucho tiempo trabajando y vamos a seguir trabajando. Quiero presentaros, ahora me toca a mí, a la compañera Isabel Deni, ciudadana de Fuenlabrada, comprometida con los movimientos sociales de esta ciudad, concejala en el Ayuntamiento de Fuenlabrada por ganar Fuenlabrada, la candidatura de Unidad Popular que desde hace dos años lucha por hacer municipalismo y política de otra manera, con democracia y participación, con transparencia, sin clientelismos políticos y apoyada en la movilización de la ciudadanía. Con vosotros, de nuevo, Isabel. Gracias, de nuevo. Aprovecho ahora el cambio de chip de presentadora, paso un poquito a hablar como concejal. Decía esta mañana Juan Carlos Monedero en su Twitter que el PP llevaba 26 años gobernando en la Comunidad de Madrid. Aquí en Fuenlabrada, el PSOE, lleva 38 años con tres alcaldes. Los conoceréis, de la Rocha, Quintana y Manuel Robles. Ha pasado a la historia aquella frase, si quieren cambiar la política, preséntense a las elecciones. Pues bien, fruto de ello, algunas personas de las que nos indignamos en las plazas del 15M, de allí vengo yo, dimos un paso al frente y aunque nunca jamás nos imaginamos participar en política, aquí estamos. Aquí estamos y vamos a seguir dando la cara por todas las personas como nosotras que sufren cada día sus recortes y todas sus miserias. La democracia en las instituciones empieza por lo más cercano y eso significa que los ayuntamientos vuelvan a ser la casa del pueblo donde vecinos y vecinas puedan no solo recibir soluciones a sus problemas, sino también participar de la toma de decisiones. Queremos una política municipalista participativa. Recuerdo aquel primer pleno en el que participé como concejala y don Manuel Robles, tras mi intervención, me la feó. Y me la feó diciendo que yo odiaba al PSOE. No, no, señor Robles. Yo no odio al PSOE. Usted se equivocaba. Usted lo que quería hacer era justificarse. Usted se enfadó porque lo que le molestaba era que alguien como yo, que venía de la calle, le recordara las veces que el PSOE ha ido cambiando su ADN obrero español por el del neoliberalismo. Hasta la palabra es tan difícil que me resultaba complicado decirla. Neoliberalismo. Yo, como decía, no odio al PSOE. Nosotros hemos venido, como personas normales y corrientes, a entrar en política porque los partidos que se han ido repartiendo, los sillones, elección tras elección, han ido dejando atrás a las personas. Y aquí estamos porque no han sabido defendernos. Estamos con recorte en sanidad, en educación, con pérdidas, en derechos laborales, con desahucios y más, mucho más. En Ganar Follabrada apoyamos esta moción de censura, por supuesto que sí, para que las políticas municipalistas cambien, hemos de echar a toda esta banda de corruptos y corruptas. No solo es que hayan sido y sean malos gestores, es que además nos están mintiendo y robando delante de nuestras propias narices cada día. Sus gobiernos nos quitan competencias. Por ello también esta moción de censura ha de ser apoyada desde los municipios, porque necesitamos que como institución más cercana a los ciudadanos tengamos la facultad de encontrar las soluciones y los recursos que se estimen. Para los que todavía no nos conocen como candidatura municipal, quisiera invitarles esta tarde al encuentro vecinal que tendrá lugar en Ganar Follabrada. Si no nos conocen, sé que algunas personas todavía aquí en Follabrada no saben de nuestra asistencia. El otro día me pasó en la mesa informativa con Podemos repartiendo publicidad o información sobre la moción de censura. Había gente que sorprendía porque no sabía que existíamos. Pues sí, existimos. Aquí también hay una candidatura del cambio. Y queremos y hemos venido a cambiar este municipio también para mejor, por supuesto, siempre para mejor. Decía y les invitaba al encuentro vecinal que tendrá lugar esta tarde a las seis y media en la calle Arena, número uno. Eso está en el casco viejo de Follabrada. Nuestro lema en las elecciones municipales era ¡Nunca más Follabrada sin su gente! Y seguimos así, seguimos gritando alto y claro ¡Nunca más Follabrada sin su gente! Y ahora, como no, me toca hacer otra vez de presentadora y dar el paso a mi compañera María Espinoza. María, un placer trabajar con ella, una persona muy comprometida y que sé que va a dar siempre la cara por todos nosotros y nosotras. Gracias María. Gracias, Fuenlabrada y gracias Madrid por estar aquí con este calor, defendiendo la moción de censura para echar la corrupción de las instituciones. Cada día amanecemos con una imputación, una detención o un registro que implica a un político, a un medio de comunicación a una gran empresa o incluso a un fiscal. La prueba más evidente de que existe un entramado económico que está saqueando nuestras instituciones para beneficio de unos pocos. Y en Podemos trabajamos por destapar esa trama y lo hacemos porque robar está mal, porque la corrupción es un problema ético, pero no solo por eso, porque meter la mano en la caja es malo, pero el dinero que había en esa caja estaba destinado a sostener nuestros servicios públicos. Ese dinero que nos están robando es para nuestros servicios públicos, nuestros colegios, nuestros hospitales, los servicios que tanto necesitan nuestros dependientes o también para políticas para la prevención de violencia machista y que de una vez por todas dejen de asesinarnos, compañeras, ni una menos. Hemos visto cómo con nuestra agua pública, con el canal de Isabel II, creaban un cortijo para hacer negocios en el extranjero y blanquear el dinero que nos robaban. Sí, eso hacía nuestro presidente de la comunidad, Ignacio González. Y en la educación hemos visto cómo defendían un modelo de escuela concertada, no porque fuera mejor para nuestros niños y nuestras niñas, sino porque era el mejor negocio para que Granados y Marjaliza se repartieran los contratos, las licencias y las mordidas para que sus amigos constructores construyesen colegios por toda nuestra comunidad. Y también hemos visto cómo la vivienda pública la han malvendido al peor postor, a los fondos buitre, perdiendo más de 100 millones de euros de las arcas públicas. Y en la sanidad hemos comprobado cómo privatizaban los hospitales con un único objetivo, el único objetivo de que esas empresas constructoras que construían hospitales financiasen las campañas del Partido Popular. Y hemos visto cómo su modelo no es más eficaz, su modelo no es mejor, o al menos no es mejor para las mayorías sociales. Su modelo es mejor para las empresas del IBEX 35 o para las empresas constructoras que terminan financiando sus campañas electorales. Y frente a su modelo, nuestra campaña electoral, nuestras campañas electorales y nuestros actos, que no solamente no están financiadas ilegalmente, sino que además no nos compramos por los bancos. Y sobre todo que estos actos, estas campañas electorales, son construidas, son llevadas a cabo por la gente, por la militancia, por compañeros y compañeras que ponen sus manos, que ponen sus cuerpos, que ponen sus ganas y su ilusión en construir una alternativa política para echar al Partido Popular de las instituciones. No es normal que quien era presidente de la comunidad hace dos días hoy esté en prisión. No es normal tampoco que el presidente del Gobierno declare, testifique en la Gürtel. Tampoco es normal, y no nos acostumbramos a ello, a que registren despachos de viceconsejeros o a que la Guardia Civil, la UCO, entre en la Asamblea de Madrid buscando los contratos que amañaba la señora Cifuentes con Arturo Fernández. No, no es normal. No nos acostumbramos porque creemos que el hecho de que la corrupción sea algo normal es el mayor peligro para nuestra democracia. Y por eso planteamos echarles, echarles de las instituciones. La única solución es esta moción de censura. Ahora, llevan robándonos mucho tiempo y la señora Cifuentes lo sabe. Cifuentes, por más que el otro día en la Comisión de Corrupción, cuando le interrogaba Ramón Espinar, contestase que no sabía nada, la señora Cifuentes lleva siendo diputada desde el año 1991. Lleva siendo dirigente del Partido Popular más de 30 años. Era consejera del canal de Isabel II mientras se daba la operación Lezo. O dirigía la fundación del Partido Popular, esa que recibía donaciones de Arturo Fernández, mientras a la vez ella otorgaba los contratos de la cafetería de la Asamblea al señor Arturo Fernández. Lo que entraba en forma de donaciones al Partido Popular salía en forma de contratos en la Asamblea de Madrid. Nos lleva mucho tiempo robando y la señora Cifuentes también es responsable de ello. No vamos a dejar solos a los fiscales y a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que frente a las presiones siguen luchando, siguen investigando por la corrupción. Tampoco vamos a dejar solos a los concejales y concejalas del cambio que en cada ayuntamiento levantan las alfombras y abren cajones encontrando cada día nuevos casos de corrupción. Y sobre todo, no vamos a dejar solos a la gente que todos estos años se ha apretado el cinturón mientras sus gobernantes robaban a manos llenas con el dinero de todos. El día 8 de junio, el próximo jueves, en la Asamblea de Madrid se debatirá la moción de censura. Y el Partido Socialista y Ciudadanos tendrán que elegir entre seguir con 14 millones de madrileños y madrileñas en riesgo de pobreza o entre una renta básica madrileña. Tendrán que elegir entre el gobierno de los recortes o el gobierno del cambio. Tendrán que elegir entre corrupción y democracia. Y ese día demostraremos que el pueblo madrileño es mejor que su Parlamento. Porque, compañeros y compañeras, el éxito de esta moción de censura no se mide ni por sus escaños ni por sus votos. Se mide por la dignidad que está llenando las plazas y que está trabajando y que conseguirá un cambio, una alternativa política que echará más tarde o más temprano al Partido Popular de las instituciones. Muchas gracias. Bueno, doy paso a una compañera valiente, trabajadora, Isa Serra, nuestra diputada y portavoz del CCA. Bueno, buenos días a todos y a todas y sobre todo muchas gracias también por estar aquí, gracias por aguantar este calor y muchísimas gracias a Podemos Fuenlabrada por haber organizado este acto. Mirad, el viernes, como sabéis, vino Cifuentes a comparecer a la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Vino a explicar qué hacía ella en la mesa de contratación y en el comité de expertos que adjudicó el contrato de la cafetería a Arturo Fernández. Vino a explicar porque los grupos parlamentarios le habíamos pedido que viniese a dar explicaciones y porque había un informe de la UCO, hay un informe de la UCO que dice directamente que ella cometió ilegalidades. Su respuesta, obviamente, ya estamos acostumbrados y acostumbradas porque es lo que vemos una y otra vez cuando comparecen, cuando dan explicaciones los imputados o los cargos del Partido Popular acosadas de corrupción, fue la de que no sabía, la de que no conocía, la de que no leyó nada y la de que no recuerda nada. Pero lo que más me llamó la atención de esa comparecencia es que ella repitió una y mil veces la palabra honestidad. Era para lo que se había preparado para decirlo una y mil veces. Dijo, yo soy una persona honesta, mi grupo parlamentario es un grupo parlamentario honesto. La honestidad quiere decir la verdad, ser razonable, ser justo y sobre todo deberse a una comunidad y deberse a unas personas. Ella, la que ha intentado llevar a cabo una operación de blanqueamiento del Partido Popular, hoy fallida, ella, la que llegó diciendo que había un nuevo Partido Popular y que la corrupción era una cosa que ya había pasado y ahora, a día de hoy, hay 21 cargos diputados del grupo parlamentario del Partido Popular dimitidos y tiene varios cargos que ella misma ha puesto a dedo que están imputados. Ella, la que dice que la corrupción es una cosa de personas cuando es una forma de gobierno, la que cuando detuvieron a Ignacio González dijo yo destapé lezo como Esperanza Aguirre había dicho yo destapé la Gürtel, la que ha aprovechado la dimisión de Esperanza Aguirre para escurrir el bulto, ella, al igual que Esperanza Aguirre, no ha hecho nada por la corrupción. De hecho, la única diferencia a día de hoy entre ellas dos es que Esperanza Aguirre ha dimitido y Cifuentes aún no ha dimitido. Ella, Cristina Cifuentes, es la que aplica el proyecto continuista con el Partido Popular de Ignacio González y Esperanza Aguirre, el de las políticas neoliberales, el de la especulación, el de los beneficios fiscales para los ricos mientras recorta en derechos para las mayorías, el de la desigualdad territorial y social, el del aumento de la deuda y el aumento del pago de intereses para esa deuda. El de no hay dinero para dependencia, el de no hay dinero para sanidad pública y el de no hay dinero para educación. Ella, ella no es una persona justa ni es una persona que dice la verdad. De hecho, es una persona que miente porque una persona como Cristina Cifuentes que lleva 26 años saltando de cargo en cargo, una persona que ha sido consejera de Fundescan, que ha sido consejera del canal de Isabel II cuando estaba en marcha la operación lezo. Ni ella ni el Partido Popular, un partido con 900 imputados por corrupción, reincidentes en la financiación ilegal, que se han financiado ilegalmente en la campaña del 2007, en la campaña del 2011 y en la anterior fue el tamallazo. Ella, la que dirige una organización criminal, no va a regenerar nada ni va a deberse a las gentes de la Comunidad de Madrid. Ella se debe realmente a quienes financian esas campañas electorales, a los constructores, a los grandes empresarios, a quienes reciben sus adjudicaciones porque la corrupción son corrompidos pero también son los corruptores. Cifuentes y el Partido Popular se deben realmente a eso y para eso se hacen las políticas y para eso recortan el dinero de todos y de todas y saquean lo público. A quienes no se debe el Partido Popular y a quienes no se debe Cristina Cifuentes y a quien nunca se va a deber es a la gente digna de esta Comunidad de Madrid, a quienes utilizan los servicios públicos que ellos recortan, a quienes lucháis a quienes estáis aquí y lucháis por los servicios públicos por defender nuestros derechos, a quienes os movilizáis por la sanidad pública que estáis dando una batalla ejemplar en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Tampoco se debe a las mujeres que sufren la violencia machista porque recortan en violencia machista cuando las mujeres dignas están dando un ejemplo luchando en casa, luchando en la calle y luchando en los trabajos por una vida libre, segura y sin acosamientos y sin agresiones. Todas estas personas que estáis aquí hoy, todas estas personas que estáis luchando por los derechos de todos y de todas sois para quienes nosotros y nosotras estamos aquí, por quienes nosotros y nosotras hemos planteado esta moción de censura y es de vosotros y de vosotras, de quienes lucháis día a día, de quienes depende que echemos al Partido Popular de las instituciones. Nosotros y nosotras podemos hacer un buen trabajo en las instituciones. Lo está haciendo Marco Candela cuando lleva las demandas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a la Asamblea de Madrid con la ILP que habéis presentado. Lo hace Raúl Camargo cuando defiende los derechos de las personas de las residencias y a nuestros mayores. Lo hace Jadmín Beirac cuando defiende las escuelas de música y cuando está llevando con la ayuda de todos y de todas vosotras a los municipios esa defensa de ese servicio y de ese derecho social. Pero los imprescindibles, los que realmente sois imprescindibles y de los que depende que ganemos en el año 2019 esta comunidad para que haya un gobierno del que sentirnos orgullosos y orgullosas sois vosotros y vosotras. Así que nada, a luchar, a hacer que esta moción de censura sea digna por la lucha que estamos dando en la calle y a ganarles en el 2019. Y ahora os dejo con Íñigo Arrejón es una persona imprescindible y es una persona sin la cual Podemos no se comprendería y no se entendería. Muchas gracias. Buenos días, buenos días compañeros y compañeras. Gracias por aguantar el sol. Gracias a toda la gente que tenemos aquí delante pero también a toda la gente que tenemos detrás que lleva días trabajando para que tengamos un acto organizado, tranquilo, bien montado, bien desarrollado. Muchas gracias por ser y seguir siendo desde hace ya tres años el ejemplo de que la gente sencilla hace, organiza, construye y trabaja mejor que los poderosos. gracias por el ejemplo de militancia y de compromiso. Esta semana ha sido una semana particularmente agitada. Esta semana hemos conocido muchas cosas. Esta semana el Partido Popular en el Gobierno de España aprobaba los presupuestos y a lo mejor les visteis en la televisión dándose abrazos y dándose palmadas en el hombro entre camaradas como quien está orgulloso por haber cerrado unos presupuestos con 5.000 millones de recortes más, por haber cerrado unos presupuestos que nos siguen dejando a la cola de la Unión Europea en inversión social, por haber cerrado unos presupuestos que básicamente le dicen al pueblo español que la única manera de salir de la crisis es seguirnos apretando nosotros el cinturón para seguir pagando una de las pirámides más desiguales de ingreso y de riqueza de todo nuestro entorno europeo. Unos presupuestos además que han sacado adelante gracias a la chequera. El Partido Popular no ha negociado con nadie. El Partido Popular se ha comprado el voto de un señor del Partido Socialista por Canarias y el Partido Popular se ha comprado el voto del Partido Nacionalista Vasco. Casi al mismo tiempo mientras se daban palmadas en el hombro entre ellos por la gran hazaña de seguir recortando con un programa económico injusto pero profundamente ineficaz que no transforma nuestra estructura productiva que no apuesta al futuro que no genera empleo para los parados de larga duración que no tiene ninguna alternativa para traer a los jóvenes a casa en centros de investigación punteros en laboratorios en universidades punteras que nos permitan competir por arriba justo al mismo tiempo que se daban palmadas en el hombro conocíamos por una parte que el fiscal Moïse que llevábamos mucho tiempo diciendo que era el hombre menos indicado para ser el encargado de la Fiscalía Anticorrupción qué casualidad tenía una sociedad en Panamá justo al mismo tiempo que los señores del Partido Popular se daban palmadas en el hombro y se felicitaban por 5.000 millones más de recortes contra el pueblo español conocíamos que el señor Rajoy va a tener que cruzar la calle Génova oh gran trabajo para comparecer como testigo para explicarnos a todos si es verdad que su partido se ha financiado en B y se ha financiado en negro y todavía hay quien nos dice que no hay motivos para la moción de censura y todavía hay quien nos dice que la moción de censura es precipitada y todavía hay quien nos dice que la moción de censura es una cosa de un partido no es una cuestión de un partido la iniciativa de la moción de censura no está abierta solo a los que simpatizan con Podemos no lanzamos una moción de censura para quienes nos votan no lanzamos una moción de censura para quienes ya han confiado en nosotros no lanzamos una moción de censura solo para quienes estáis en este parque y nos acompañáis en todos los actos lanzamos una moción de censura para todos los demócratas. Lanzamos una moción de censura para todos los que no se resignan a ver sus instituciones convertidas en un chiringuito de los mafiosos. Y también esta semana veíamos a la señora Cristina Cifuentes convertida en Esperanza Aguirre, muy nerviosa, insultando, muy soberbia, haciéndole un paseillo a los diputados del Partido Popular. Ojo, diputados del Partido Popular, a quién le hacéis paseillo, a ver si se lo vais a tener que estar haciendo dentro de unos pocos meses a la entrada de la Audiencia Nacional. Y la vimos insultando, soberbia, intentando atacar a nuestros compañeros, intentando atacar a Ramón, intentando atacar a Lorena y dando excusas, extraordinariamente nerviosa. Hace solo un mes, os acordaréis, hubo dos celebraciones del Día de la Comunidad de Madrid. Nosotros la hicimos en lo que ellos llaman la Plaza del Reina Sofía, que para nosotros es la Plaza del Guernica, y Cifuentes la hizo con canapés diciendo que en Madrid se había acabado el tiempo de los corruptos. Bueno, ha pasado tan solo un mes desde que Cifuentes dijera que se había acabado el tiempo de los corruptos. Desde que pasó ese mes hemos conocido la Operación Lezo. Hemos conocido la estafa de Mercamadrid en la que presuntamente habría participado la señora Concepción Dancausa, que es la jefa de toda la policía de la Comunidad de Madrid, la jefa de la policía investigada por la propia policía. Hemos conocido los informes de la Guardia Civil, de la UCO, que acusaban a Cifuentes de prevaricación. Hemos conocido los lingotes en Suiza y las pilas de facturas en Abalcarnero. Y hemos conocido a Cifuentes, transmutada en Esperanza Aguirre. Un mes ha hecho falta. Ha hecho falta solo un mes desde que nosotros nos concentráramos en la Plaza del Reina Sofía, nuestra Plaza del Guernica, y dijéramos que Madrid se levanta, que había alternativa para todas las madrileñas y para todos los madrileños, que no íbamos a bajar los brazos, que íbamos a sembrar ya las posibilidades de futuro que vamos a recoger más pronto que tarde. Un solo mes entre que la señora Cifuentes, convertida en la señora Aguirre, salga insultando, salga nerviosa y salga teniendo que ofender a todos los madrileños, diciendo que hacer nuestro trabajo es la Inquisición. No es la Inquisición, señora Cifuentes. Es simple y llanamente hacer nuestro trabajo, preguntar dónde está nuestro dinero y preguntar qué van a hacer ustedes para que nuestro dinero deje de irse en el lodazal y en el pantanal que han convertido todos ustedes. La Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Madrid, comenzó financiándose ilegalmente para ganar elecciones. Y ahora necesita ganar elecciones por un solo motivo, para tapar su financiación ilegal, para atrincherarse y protegerse de los jueces, para protegerse de los fiscales, para protegerse de los periodistas, para protegerse de la sociedad civil madrileña. Cuando un partido político permanece en el poder, no para hacer nada para los madrileños, no para desarrollar un plan de empleo para los parados de larga duración, no para una industrialización inteligente, no para proteger nuestros hospitales y dar un salto cualitativo en nuestra educación, no para pagar la dependencia. Cuando un partido político permanece en el poder, única y exclusivamente para mantenerse a salvo de los jueces, por salud y por higiene democrática, no solo los compañeros y las compañeras de Podemos, todos los ciudadanos que estamos orgullosos de ser madrileños, tenemos que abrirles la puerta, enseñarles el camino de salida y soltar lastre, porque esta región se merece algo mejor. ¡Sí se puede! 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 Está tan preocupada defendiéndose de los informes de la Guardia Civil, está tan preocupada porque no sabe lo que va a ser de ella la próxima semana o la otra o la otra que no gobierna la Comunidad de Madrid. Lo peor de todos los casos de corrupción no es solo que hayan saqueado dinero que era de todos y de todas. Lo peor de los casos de corrupción no es solo que hayan maltratado la propia autoestima de nuestro pueblo, que hayan maltratado la propia confianza que podemos tener en el futuro porque intenten convencernos de que la corrupción del Partido Popular es la corrupción de los madrileños o la corrupción de los españoles. No señor, nosotros le tenemos mucho cariño, un profundo cariño a nuestra región y un profundo cariño a nuestro país. Es precisamente por eso por lo que hay que sacaros, porque queremos ir por España con la cabeza bien alta, igual que nos enorgullecemos de Manuela Carmena, nos queremos enorgullecer de un gobierno de la Comunidad de Madrid que nos haga sentirnos orgullosas y orgullosos de ser madrileños y de ser madrileñas. Lo peor, con todo, lo peor es que la señora Cristina Cifuentes no gobierna. La señora Cristina Cifuentes no dirige un gobierno. La señora Cristina Cifuentes dirige una banda enfrentada entre sí y temerosa de la justicia. Así que no les queda tiempo para gobernar al final del día. Así que al final del día no nos explican qué van a hacer para que el sur no sea un cementerio social. No nos explican qué van a hacer para acabar con el empleo de larga duración. No nos explican con el desempleo de larga duración. No nos explican qué van a hacer para evitar la emigración de nuestros jóvenes. No nos explican si van a apostar por una reindustrialización inteligente, con un cambio de modelo productivo, por una apuesta por las nuevas energías, por una apuesta por la economía de la investigación y del conocimiento, por una apuesta del retorno a casa, del talento mejor formado, por una apuesta estructural que no base nuestro crecimiento en la precariedad, en los contratos de una semana, en los pelotazos, en las chapuzas, en la política del corto plazo. Ellos han inaugurado desde hace mucho tiempo un estado depredador, un estado que no le da nada a la sociedad y que le roba permanentemente. Frente a su estado depredador, un estado responsable, un estado emprendedor, un estado de largo plazo con políticas económicas sostenidas para recuperar los derechos perdidos, las condiciones de vida perdida por las familias madrileñas, por los trabajadores madrileños, por los pensionistas madrileños y por los jóvenes madrileños que hoy tienen que estar en Berlín, que hoy tienen que estar en Nueva York o que hoy tienen que estar buscándose la vida afuera. La moción de censura que hemos presentado en el Gobierno de España, frente al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados y frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid, es una iniciativa política para evitar la peor ofensiva del Partido Popular. Y la peor ofensiva del Partido Popular no es solo robarnos, no es solo maltratarnos o quitarnos derechos, es derrotarnos moralmente, es convencernos de que no tenemos otra alternativa, de que estamos castigados como si fuera una especie de plaga bíblica a soportarle siempre. El señor Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, no se esforzó en presentar una sola política nueva, una sola medida nueva, un solo proyecto nuevo para los españoles. Simplemente se presentó y dijo, bueno, pues miren ustedes, esto es lo que hay, así que a falta de algo mejor voy a seguir gobernando yo. Ni siquiera hacen, si os habéis fijado, ni siquiera hacen demasiado esfuerzo intentando disimular su cinismo, ni siquiera hacen demasiado esfuerzo intentándonos convencer de que son algo mejor. Les basta con convencernos de que no hay alternativa. Así que nosotros no tenemos que poner la carne en el asador, ¡qué maravilla esta nube! No tenemos que poner la carne en el asador única y exclusivamente para contarle a los madrileños o a los españoles que el Partido Popular es una banda mafiosa. No tenemos que gastar nuestros esfuerzos solo en decir por qué es justo, por qué es ético, por qué es moral sacarles de nuestras instituciones. Hay mucha gente que esto ya lo sabe. De hecho, hay gente que incluso lo sabe y permanece votándoles. A toda esa gente les tenemos que explicar que hay alternativa, que hay soluciones, que hay posibilidad de recuperar nuestras instituciones, que no es normal y no nos vamos a acostumbrar como si fuera normal a que la Fiscalía Anticorrupción le ponga la zancadilla a los que intentan trabajar contra la corrupción. Que no es normal que el Partido Popular, que a la vez que le va mal un juicio, cambie al juez. Que no es normal que las políticas económicas, en lugar de ser políticas que protegen a las familias y que reincentivan el consumo, sean políticas económicas destinadas a concentrar cada vez más riqueza en la cúspide de la pirámide. Que no es normal que se nos vayan los jóvenes más preparados. Que no es normal que no paren de cerrarse empresas. Que no es normal que las pequeñas y medianas empresas estén asfixiadas. Que no es normal que los autónomos tengan que hacer malabarismos para llegar a final de mes. Que no es verdad que subes las pensiones cuando las subes un 0,25 y sube el precio del coste de la vida un 1,25. Que todo esto no es normal. Que España no se merece eso. Que Madrid no se merece eso. Que hay alternativa y que la podemos construir. Para eso presentamos la moción de censura. Es posible que los números no den para la moción de censura. Es posible que haya otros partidos que no estén a la altura y que no apoyen como debería la moción de censura. Que no midan los efectos de la moción de censura por lo que pase al día siguiente. Hay algunos terremotos que no se dejan sentir al día siguiente y que se dejan sentir un mes, tres meses o dos años después. Con la moción de censura estamos sembrando futuro. Hay compañeros y compañeras que están poniendo la cara y que están poniendo el cuerpo porque están sembrando futuro para la Comunidad de Madrid y para España. En la Comunidad de Madrid presentamos una moción de censura. Le tendemos la mano a las otras formaciones políticas. Ciudadanos, el partido que había llegado a hacer la regeneración. ¿Qué nos ha dicho con respecto a la moción de censura? Que la corrupción está fatal pero que vamos a darle una oportunidad más a la señora Cifuentes a ver si se regeneran pidiéndoselo muy fuertes. ¿Cuántas oportunidades más le queréis dar? ¿Cuántos lingotes de oro más tienen que aparecer en Suiza para que se regeneren? ¿Cuántos diputados más le tienen que dimitir a la señora Cifuentes para que os convenzáis de que es una trama entera, de que es una banda mafiosa? ¿Cuántas veces más necesitáis que más informes de la Guardia Civil, que más trabajo de los jueces digan que nos están saqueando lo que es de todas y de todos? Ciudadanos decía que venía a regenerar la política y hay mucha gente, gente nuestra, gente del pueblo, gente decente, gente trabajadora que ha confiado en ellos y ha visto que apoyan al peor paeshoe de los seres y del continuismo en Andalucía y al peor partido popular en Murcia o en la Comunidad de Madrid. No se merecen que nadie les vuelva a prestar un cheque en blanco porque ese cheque después va para los corruptos o peor aún, va para hundir nuestros municipios. Señores de Ciudadanos, mucho cuidado con maltratar a los ayuntamientos del cambio. El otro día intentaban insultar al ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y Bustinduí les tuvo que decir, hombre, cuando tenemos un ayuntamiento de la ciudad de Madrid que ha reducido la deuda, que aumenta la inversión social, que gobierna con transparencia, que nos devuelve el orgullo de ser madrileños y ustedes lo único que gobiernan es Valdemoro y la han hundido y la han quebrado, un poquito más de sensatez, un poquito más de vergüenza torera a la hora de hablar de los gobiernos del cambio. El Partido Socialista últimamente ha recibido un mandato y lo digo muy honestamente, hay que alegrarse de ese mandato. El Partido Socialista ha recibido un mandato de sus bases y le han dicho que no queremos seguir siendo la pierna débil de la gran coalición, no queremos ser un partido al que el Partido Popular le coge los votos y luego lo maltrata, no queremos que nos humille el Partido Popular, nos alegramos de ese mandato, no sabemos si Pedro Sánchez va a estar a la altura, nosotros ya lo estamos, pero estar a la altura no es hacer declaraciones, estar a la altura no es darse paseos ni hablar de si te caen bien o mal nuestros votantes, a nosotros sí nos caen bien nuestros votantes, pero el problema fundamental no es que te caigan bien o mal. Aquí obras son amores y no buenas razones. Si ha recibido el Partido Socialista un mandato de sumar fuerzas para la alternativa, déjate de electoralismo, déjate de siglas, déjate de cálculos pequeñitos, cálculos a lo grande y cálculos a lo grande sumar fuerzas. Nosotros aquí estamos con las puertas bien abiertas para sumar fuerzas en la Comunidad de Madrid y para sumar fuerzas en España para construir la alternativa al Partido Popular que no es la alternativa a un partido de derechas. Ese es el menor de los problemas. No es que no gobierne la derecha, es que no gobierne una mafia. Es más, es que nos desgobierna una mafia que hace mucho tiempo que no tiene el menor proyecto ni para la Comunidad de Madrid ni para España. Cuando no tienen proyecto, cuando gobierna una única y exclusivamente para atrincherarse, hay que decirle a toda la buena gente que en algún momento confió en ellos, a toda la buena gente que confió en ellos y hoy ve cómo maltratan a los municipios que no son de su cuerda política, cómo hacen un uso sectario de la financiación para darle financiación solo a los municipios que son suyos, cómo se olvidan del sur de Madrid, cómo no tienen el menor proyecto para toda la gente que ha mantenido nuestra región a flote durante los años más duros. Hay que decirles, moción de censura, sembrar futuro, armarnos, construir más fuerza, prepararnos más y mejor. Y si sobreviven esta moción, nos vemos en el partido de la vuelta, nos vemos en el 2019. Y señora Cifuentes, ojo con los nervios que quedan dos años, ojo con el nerviosismo y la agresividad que quedan dos años, un poquito más de sonrisas aunque duela la cara, un poquito más de sonrisas porque quedan dos años y a este ritmo no llegas al 2019. Y nosotros al 2019 vamos con todo, vamos con todo, vamos con toda la apuesta, vamos con toda la fuerza y vamos a recuperar nuestra región para estar orgulloso de ella. Adelante con la moción y adelante con el cambio político. Os dejo a continuación con un viejo amigo, con un compañero que nos va a ayudar a darle la vuelta a esta región que nos va a ayudar a construir el cambio político en la Comunidad de Madrid. Con vosotras y con vosotros, Juan Carlos Monedero. El otro día oíamos a Cifuentes insultar a Íñigo. ¿Sabéis por qué? Porque ella sabe quién va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid y vosotros también y sabéis su nombre, ¿cómo se llama? Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Decía Íñigo lo de la nube, me acordaba que durante la transición fue Carrillo a dar un mitin a Murcia y hacía un sol como este y de repente hacía que no llovía muchísimo. Entonces empezaron a caer unas gotas y dijo Carrillo, Dios está con nosotros, Dios nos apoya. Bueno, fue una riada que arrasó las cosechas, fueron una semana de lluvias torrenciales. Yo no sé muy bien con quién estaba Dios en aquel día, pero Dios, ponnos una nube. Venimos a hablar de política y hay una cosa que os hemos dicho desde el comienzo, desde que pusimos en marcha esta aventura política. Hay alguien que estaba amenazando para impedir este acto hoy y aquí estáis todas y todos, haciendo lo posible. Os digo una cosa que la he repetido mil veces. Mientras que vosotras y vosotros no tengáis miedo, nosotros no vamos a tener miedo. ¡Adelante! Porque sois vosotras y vosotros. A veces nos dais las gracias por el esfuerzo y yo pienso y el esfuerzo vuestro en vuestros pueblos, en vuestros trabajos, en un país donde el Partido Popular castiga a quienes no piensan como ellos. Gracias a vosotras y vosotros los que estáis defendiendo la posibilidad de que Podemos gobierne este país. Vosotras y vosotros sois los valientes. Ayer leía una cosa que me emocionó. Eduardo Galeanos recibe un día un sobre en su casa, un sobre con su libro emblemático, Las venas abiertas de América Latina. Ese libro se lo había hecho llegar un entrenador de fútbol uruguayo que había dado, había entrenado en El Salvador. Y allí en El Salvador, un hombre que había sido capitán bajo la dictadura del ejército, le entrega el libro. Era un libro atravesado por una bala. Ese libro, Las venas abiertas de América Latina, lo llevaba en la mochila un guerrillero salvadoreño que luchaba por la libertad y contra la dictadura. El capitán que dirigía aquel comando, le dispararon. El capitán, Dios nunca abandona a un buen marxista. Aquel capitán, cuando vio al muchacho muerto, le dio la vuelta. Apenas tenía 20 años y cuando abrieron la mochila vieron que el libro había recibido la bala, pero no había sido capaz de frenar que le arrebataran la vida. Ese libro llegó al final a manos de Eduardo Galeano y él hacía una reflexión. Ese soldado sabía por qué había muerto. En cambio, aquel capitán no sabía por qué le habían matado. Os digo que venimos a hablar de política porque cuando nos pusimos en marcha hace tres años y medio, nosotros sí sabemos qué hacemos aquí. Nosotros tenemos claro cuál es el compromiso con nuestro país y enfrente tenemos la gente que está aquí para forrarse, la gente que está en el Parlamento para tocarse los huevos, la gente que roba para alquilar bolquetes de putas. ¿Qué hacemos? Que no las echamos nosotros, que somos la conciencia democrática de este país. Me habéis escuchado muchas veces decir algo que me parece muy relevante porque muchas veces nos quieren robar el relato y a veces tenemos que escuchar cosas que no me parecen justas. Me gusta recordar, me habéis escuchado seguramente más de una vez contarlo en la comuna de París de 1871, derrotados los comuneros y las comuneras que lo que pedían era un poco de democracia en la lucha entre Francia y Prusia. Esa gente derrotada bajaba de Montmartre atada, dirigidos por un sargento y un general a caballo le dice al sargento, desátame a los que tengan el pelo gris. ¿Por qué? Que me los desates. El sargento sin entender la orden los desata y ese general los pone contra una pared y allí mismo los fusila. El sargento le pregunta ¿por qué ha hecho usted eso? Y el general le dice no entiendes nada. Estamos en 1871 y esta gente del pelo gris en la revolución de 1848 ya era mayor de edad. Por tanto, si pese a la represión se han vuelto a levantar, estos saben lo que hacen. ¿Y sabéis qué recuerdo con estas cosas? Que la democracia a España no la trajo ni Suárez, ni Felipe González, ni el Rey. La trajisteis la gente del pelo gris que seguéis aquí peleando para que no roben el esfuerzo de todos estos años. Hay siglos, hay siglos que parecen años y hay años que parecen siglos. Durante demasiado tiempo en España hemos estado viviendo con algo que se inventó ni más ni menos que Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo durante la restauración asustados porque habían los españoles y las españolas traído la primera república y era la primera vez que los borbones habían salido del trono. Cánovas del Castillo diseñó un parlamento bipartidista donde solamente había dos partidos y amañaban las elecciones para que ganase el partido A o el partido B, que estaban siempre compinchados entre ellos. Cánovas del Castillo estableció una idea de España falsa, una idea de España que se fue a buscarla con los visigodos, se fue a buscarla y después, fijaos, uno que tiene implantes capilares visigóticos que es Bono, sacó, sacó de los sótanos del Museo del Prado unos cuadros que se pintaron en la tapa de Isabel II y están ahora ahí en el Parlamento como si los reyes visigodos fueran reyes de España. Fijaos, tergiversando la historia, no hay ni un solo rey árabe aunque estuvieran decenios. ¿Y sabéis por qué hicieron eso? Y esto os pido que no lo olvidéis. Porque esa idea de Nación de Cánovas del Castillo, la Fundación del PP se ha llamado siempre Fundación Cánovas del Castillo, decía que a los pobres los hace la naturaleza, pero a los ricos los hace Dios. Y la Nación, la Nación era una Nación de propietarios y por eso, fijaos, cada vez que hablamos de una Nación diferente, cada vez que hablamos de la Nación de Lorca, de Machado, de Buñuel, de María Zambrano, de Dolores Ibaruri, dicen no sois españoles, pues esa es la España que reclamamos, esa es la España verdadera, esa es la España popular, esa es la España del futuro. Cánovas del Castillo, al lado del bipartidismo, al lado de esa idea, por favor, Madrid es muy importante que lo entienda, cada vez que los españoles y las españolas hemos sido interrogados en democracia, ha emergido la España plinacional. Después de la revolución gloriosa de 1868, en la Primera República emerge el sentimiento plinacional y dos presidentes catalanes. Después viene la restauración, viene Primo de Rivera, pero con la Segunda República emerge otra vez el sentimiento plurinacional. Y viene Franco y la raza a sangre y fuego, pero viene otra vez la democracia y otra vez emerge el sentimiento plurinacional. España es plural o la van a romper, los mayores independentistas se sientan en la calle Génova. Desde Madrid tenemos que reconocer la plurinacionalidad de España y contar que España va a ser un pueblo de pueblos. Cánovas, para cerrar el juego, siempre tenía la monarquía, que eran los jefes también de los ejércitos. Y esa jefatura del Estado, ficaos, se mantiene desde entonces. Cómo me gustaría en mi país que el jefe del Estado dijera algo sobre la corrupción. No te escuchamos, Felipe, y nos gustaría que nos acompañaras en nuestra indignación, que nos acompañaras también sintiendo con el pueblo la indignación ante tanta corrupción. ¿Y sabéis para qué era todo eso? Todo esto del bipartidismo, el centralismo, la monarquía, era para un capitalismo de compadreo. Un capitalismo que ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial, que España fue neutral, fue capaz de ser competitiva en el mundo. Porque siempre han sido competitivos sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores y siempre por la cercanía del poder. Pero fijaos algo que es muy relevante, que es el corazón. No pueden soportar que les hemos roto el bipartidismo. No pueden soportar que se les ha roto ese centralismo para controlarlo todo. Y cuidado, que nadie se engañe. Nunca han tenido problema cuando las reclamaciones nacionalistas venían de la burguesía catalana, de la burguesía vasca. Lo que no soportan es que venga de pueblos que desde abajo reclaman el derecho a decidir. Y eso también se ha roto. Y por eso están nerviosos. Se les ha roto el capitalismo de compadreo porque ya les estamos vigilando. Ya están, fijaos, no solamente los corruptos, sino también los corruptores sentándose en el banquillo. Y la jefatura del Estado de la monarquía, él verá qué hace. Si el rey Felipe hace lo que hacía Juan Carlos I, no vamos a tolerar que siga ahí. Pero si no hace lo que hacía el rey Juan Carlos I, los poderosos de este país no le van a tolerar. Que siga ahí. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta que se llama democracia, democracia y democracia. Y también queremos el derecho a decidir cuando tenemos que escoger a la jefatura del Estado. Os decía que no pueden soportar lo que está pasando. No pueden soportar que se sienten en el banquillo urdangarín o que se siente la infanta en el banquillo. Hace tres años, fijaos, ¿cuántos de vosotros hubierais imaginado que eso iba a ocurrir? Urdangarín, que fijaos que es una cosa más relevante, no podemos olvidarla. Iba a representantes elegidos por nosotros en las elecciones a través de procesos democráticos y le decían vengo de parte del rey y le daban dinero por la cara. La legitimidad monárquica, fijaos, era más fuerte que la legitimidad democrática. Pero resulta que algo ha pasado porque eso ya no les funciona. Y se sienta en el banquillo urdangarín y se sienta en el banquillo la infanta. Y fijaos, y tiene que dimitir Soria por mentiroso y tiene que dimitir Moïse por mentiroso y tener dineros en Panamá. Y fijaos, está sentado el que era el milagro de la economía española, que era Rato, sentado en el banquillo y va a jugar al mus pronto con sus amiguitos donde corresponde. Y Villarmir también, el marqués también, está sentado en el banquillo. Y Aguirre y Granados y González y toda esa gente. Por tanto, fijaos, hay algo muy importante. Hay alguien que ha puesto boca abajo la foto de toda esa gente que ha mangoneado desde el siglo XIX y habéis sido vosotras y vosotros con esos cinco millones de votos. Adelante, que nos faltan un par de ellos más para gobernar este país. Voy terminando. Os decía que venimos a hablar de política y venimos a hablar de política sin miedo. Hay algo que es muy evidente, el enfado con la corrupción. El otro día contaba la historia de un tipo que le tocó la lotería. Tenía tanto, tanto dinero que dijo, mi sueño es comprarme el mejor coche con la mejor radio. Y fue a un concesionario y dijo, quiero el mejor coche, la mejor radio. Pagó ahí la pasta, se fue. Y a la hora volvió a devolver el coche y dijo, oiga, este coche es una mierda. Este coche no tiene radio, está buscando los mandos y no está por ningún lado. Y dice, no hombre, no. Es que este coche, la radio funciona por voz. Usted le dice lo que quiere y el coche es tan caro y tan bueno que le pone la canción que usted quiera. Ah, no sabía, se va. Y lo prueba y dice, Mozart. Y la radio le dice, Wolfgang o Leopold. Wolfgang. Y le suena ahí la 40 sinfonía. Sigue probando y dice, Fernández. Y le dice, Alejandro o Vicente. Y dice, Vicente. Y le canta ahí una ranchera. Y le dice, Iglesias. Y dice, Julio o Enrique. Y dice, Julio. Y le canta ahí el hey. El caso es que el tipo estaba en una rotonda y entra un tipo haciéndole una mala faena que casi tiene un accidente. Y le grita, ladrón, sinvergüenza, caladura. Y le dice el coche, Rajoy, Esperanza Aguirre o Cristina Cipuentes. Gracias. Lo evidente nos da hasta para hacer chistes. Pero os he dicho que tenemos que hablar de política. Y quiero que os fijéis todas y todos en lo que no es evidente. Porque lo que estamos ahora mismo jugándonos no es que son una cuerda de corruptos, que es evidente. Sino que nos estamos jugando el cambio en el contrato democrático de nuestro país. Hace diez años ser mileurista era un insulto. Y hoy hay gente que es mileurista y cree que pilota. Hay gente que hoy llega a mil euros y se cree que es clase media o clase media alta incluso. Eso, fijaos, es un logro de la derecha que nos ha metido en la cabeza que ganar mil euros ya es un gran logro. Y que tenemos que estar agradecidos. Eso es política de la que no se ve y contra la que tenemos que luchar. Ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, fijaos, con Uber y con Cabify. Hay gente que dice, pero ¿por qué estáis defendiendo a los taxistas si muchos de ellos van escuchando la COPE? Y decimos, es verdad, es verdad. Pero ¿sabéis por qué defendemos a los taxistas frente a Uber y Cabify? Primero porque son autónomos la mayoría, como muchos de vosotras y de vosotros. ¿Por qué esas empresas norteamericanas les hacen a los trabajadores currar 16 horas por apenas mil euros? Porque no pagan los impuestos aquí, los pagan fuera o se buscan artimañas para no tener que pagar impuestos. También fijaos porque al final, cuando se carguen al gremio del taxi, cuando no haya taxis en Madrid, subirán los precios de una manera descomunal. Y el taxi que a día de hoy es un servicio regulado que forma parte de un derecho que tenemos las madrileñas y los madrileños a tener un transporte que nos permita movilidad, estará en manos de esas multinacionales. Y eso, fijaos, son cosas que no se ven. Y hay gente que dice, no, es que yo prefiero montarme en un coche de Uber o de Cabify porque me regalan una botellita de agua o me dan el cargador del teléfono. Cuidado, compañeras y compañeros. Cuidado porque al final, cada uno de nosotros vamos a ser ese trabajador y esa trabajadora que tiene que currar 16 horas por un sueldo de mierda y encima estar agradecidos. Montarse en Uber o montarse en Cabify es tirar piedras contra nosotros mismos. Tampoco se ve, fijaos, y es política de fondo como el Partido Popular está queriendo controlar toda la judicatura. Y este es el corazón de la pelea que tenemos ahora mismo. Están controlando a los jueces, pero ¿quién libró a Esperanza Aguirre cuando arrasó con su coche? Váyase ustedes a ver cómo estaba con la moto de un agente de movilidad. Fue Mois, precisamente. Mois el que quería a González que estuviera, pero cuidado, es que lleva muchos años controlando el Poder Judicial. Y sin un Poder Judicial independiente no hay división de poderes y sin división de poderes no hay democracia. Eso es política de fondo. Defender la división de poderes es donde nos estamos también jugando, una política u otra. Y de la misma manera, os decía que tampoco se ve, pero el Partido Popular ha hecho algo en Madrid y en el conjunto de España que no se lo podemos tolerar. Las elecciones son el principio de autorización política en una democracia donde el pueblo escoge a quienes le van a gobernar que se ganan el derecho a ser obedecidos porque han cumplido los procedimientos. Pues bien, ni Cristina Cifuentes ni Rajoy han cumplido los procedimientos porque han ido a las elecciones con dinero negro, con ventaja, robando. Han ganado las elecciones de manera ilegítima. Y, por tanto, ¿dónde está la autorización política? ¿Dónde queda la autorización política? Termino de verdad. Os decía que hablamos de política y tenemos que estar muy atentos. El Partido Popular ha decidido que con apenas un 30% está dispuesto a pararse. Ese 30% que es raro. Hay una parte, fijaos, de sinvergüenzas. En ese 30% que constituye el Partido Popular están los Granados, los González, las Aguirre, los Cifuentes. Están buena parte de esos 800, no, buena parte no, están los más de 800 cargos del Partido Popular imputados. Están los empresarios que corrompen a los políticos corruptos para tener ventajas. Hay una parte de sinvergüenzas, pero cuidado. También hay una parte que vota a ese 30% exiguo del Partido Popular que son abuelos a los que les han metido miedo. Abuelos que están viendo cómo no llegan a fin de mes, cómo su pensión, cada vez más exigua, la están alargando y alargando porque están ayudando a sus hijos y están ayudando a sus nietos. Les obligan a pagar las medicinas, pero tienen miedo. Les han metido miedo. Les han metido el miedo y, fijaos, con ese miedo dicen, ay, estoy viendo que votar al Partido Popular es condenar a la ruina a mis hijos y a mis nietos, pero tengo miedo. Ahí tenemos una labor. Tenemos la obligación de quitarles ese miedo. Y después también, fijaos, hay votantes del Partido Popular que son gente conservadora, honesta, pero son, en comparación, muy pocos. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? ¿Cómo es posible que nos gobierne alguien que no tiene ni siquiera el 30% de los votos? Pues porque Ciudadanos, que es el fraude de los fraudes, es el partido que se inventó el IBEX 35, es un partido de ellos, envuelto como si fueran unos de los nuestros. Ciudadanos está vaciando la democracia, eso sí, bien perfumaditos. Aún recuerdo, cuando entramos en el Parlamento, que dijeron algunos, es que huele mal, es que ahora el Parlamento huele mal. Recuerdo que periodistas diciendo eso, tuve la fortuna de estar en Antena 3 con Pilar Cernudo una semana después y me quiso hacer una pregunta y le dije, señora Cernuda, antes de que me conteste, quiero decirle que esta mañana me he duchado dos veces porque una me parecía poco, ya que me iba a encontrar con usted. El PSOE, lo ha dicho Íñigo, el PSOE solamente le podemos decir una cosa, atrévete Sánchez, atrévete Sánchez, te han dado una segunda oportunidad, no la malbarates, has ganado por la izquierda, has ganado recordando que el no es no, ahí está la mano tendida para la moción de censura o la que va a representar Pablo Iglesias o la que representes tú, pero atrévete, no te reúnas con Rajoy para reírle las gracias, no frenes las comisiones de investigación que están buscando establecer la verdad sobre la policía política. Sánchez, has ganado, has ganado con un pueblo que quiere confiar en el Partido Socialista. Nosotros venimos a cambiar España, no queremos ponernos medallas, si Sánchez presenta la moción de censura, ahí estaremos apoyándoles, pero Sánchez, ten coraje, dilo con claridad, dile a tus votantes y dile a España que vamos a salir del Partido Popular. Los demás ya lo ha planteado Íñigo, los han comprado, han comprado a Nuevas Canarias, han comprado al PNV, fijaos luego las dificultades para hablar de multinacionalidad, si el PNV viene a Madrid y en vez de reclamar su derecho al autogobierno, hace chantaje, qué difícil es luego contar en el conjunto de España que tienen derecho a mayores cuotas de autogobierno cuando viene la burguesía vasca a chantajear a un gobierno con dificultades, ayer del PSOE, hoy del PP, para encontrar algún tipo, ya digo, de recompensa. En fin, solamente deciros que la moción de censura en Madrid y la moción de censura en la carrera de San Jerónimo es seguir insistiendo en aquellos dos mandatos del 15M. El 15M fue maravilloso por dos cosas, porque nos repolitizó. Recordáis que nos obligó a empezar a hablar otra vez de política y nada hay más peligroso que un pueblo que empieza a hablar de política. Y el segundo elemento del 15M, no lo olvidéis, el segundo elemento del 15M fue que construyó un relato. Estamos en un momento histórico, estamos en un momento de excepcionalidad democrática. Recordad que estamos en la tercera crisis económica gorda de este siglo. La crisis de 1929, respondimos los españoles y las españolas en 1931 con la Segunda República, juntándonos sectores populares y clases medias. Dieron el golpe de Estado del 18 de julio del 36. La segunda gran crisis, la de 1973 con la guerra del Yom Kippur, la solventamos los españoles y las españolas a la muerte de Franco en 1975, juntándonos otra vez clases medias y sectores populares para salir del franquismo. Y dieron el golpe de Estado del 23F de 1981. La tercera crisis ha sido la de 2008. Y otra vez nos juntamos en las plazas, clases medias y sectores populares en el 15M. Y otra vez clases medias y sectores populares diciendo que queríamos encontrar una salida democrática. Y ahora mismo el señor Rajoy está dando un golpe de Estado, ganando las elecciones de manera fraudulenta, intentando comprar a los jueces. En nuestra mano está que no vuelvan a robarnos la democracia. Adelante que sí se puede. ¿Y sabéis por qué se puede? Porque hay gente como Ramón Espinar dirigiendo los designios políticos aquí en Madrid. Adelante Ramón, adelante que sí se puede. ¡Sí se puede! Pues muy buenas, Fuenlabrada. Llevan por lo menos seis años sin entender nada. ¿Os acordáis cuando salimos a las plazas y nos dijeron es ilegal, en democracia no se pueden ocupar las plazas sin consentimiento? Y les dijimos, no, no, la democracia está en las plazas. No está en vuestro mandato injusto e ilegítimo. No está en gobiernos que ya no representan a la ciudadanía. La democracia está con la gente que está en las plazas, pidiendo justicia social, pidiendo democracia y queriendo acabar con la corrupción. Ahora presentamos una moción de censura a Mariano Rajoy y a Cristina Cifuentes y vuelven a no entender nada. Nos dicen, no os dan los números. Y no nos dan los números dentro del Parlamento. Pero eso es solo cuestión de tiempo. Nos dan los números en la calle. Nos dan los números con la gente. Es una moción de futuro. Es una alternativa a la corrupción del Partido Popular. Veréis, todos los casos de corrupción del Partido Popular que estamos conociendo tienen un denominador común. Pagaban actos y pagaban campañas electorales con la financiación ilegal que recibían de empresarios que se habían comprado al Partido Popular. Ni un euro en Podemos de un solo empresario que nos lo haya pagado por debajo de la mesa. Ni un solo euro en Podemos de los bancos. Aquí las campañas y los actos políticos, como hoy en Fuenlabrada, los hacemos con militancia, con esfuerzo y con corazón. Gracias, compañeros y compañeras, por levantar una herramienta política digna. Y gracias a los compañeros y compañeras que han hablado antes que yo. Gracias a Isa Deniz por demostrar en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y gracias a ganar Fuenlabrada por demostrar que el Partido Socialista, que este Partido Socialista clientelar, no es una condena. Que nosotros también podemos gobernar en este pueblo y que lo podemos hacer mejor que ellos. Gracias, Isa. Y gracias a los compañeros de la candidatura de Unidad Popular. Gracias a Mar Noguerol por representar hoy con nosotros la dignidad de la lucha por la sanidad pública. Podemos no es un partido de dirigentes. Podemos es un pueblo en marcha. Gracias, Mar, por compartir hoy con Podemos este acto. Gracias a María Espinosa, que es una mujer feminista y valiente y que representa la apuesta por el mejor municipalismo en la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Gracias, María, de verdad. Y gracias a Isa Serra, compañera de dirección en Podemos en la Comunidad de Madrid, codo a codo todos los días. Veréis, ha habido una caricatura en Podemos durante mucho tiempo y yo hoy quiero decirlo aquí. La caricatura era que había un Podemos que sabía dirigir y había un Podemos que estaba bien para protestar, que era el de los anticapis y que no valía para dirigir este proyecto. Pues aquí en Madrid Anticapis se está dirigiendo y lo está haciendo muy bien. Gracias, Isa. Y gracias, Íñigo, por dos cosas. Primero, porque es un lujo tener en Podemos a una persona que es un referente intelectual no solo para explicar los cambios en España, sino para explicar el cambio político en toda Europa. Y gracias, Íñigo, también por demostrar que venir a hacer política a Madrid no es un segundo plato, sino que es un plato principal. Gracias del corazón. Y gracias, Juan Carlos, porque yo creo que los proyectos políticos necesitan muchos cuerpos, necesitan muchas manos, necesitan muchas cabezas, pero también necesitan corazón. Gracias, Juan Carlos, por ser el corazón de Podemos. Y gracias a la gente de Fuenlabrada, a los que nos habéis votado y estáis aquí, y sobre todo muchas gracias a los y las que estáis aquí y no habéis votado nunca a Podemos y no habéis votado nunca a las candidaturas de Unidad Popular, pero estáis aquí por un mandato de decencia y por un mandato de defensa de la democracia. Muchas gracias, pueblo de Fuenlabrada, porque no es verdad que Fuenlabrada esté condenada a ser pobre, porque no es verdad que sea una condena que en el sur de Madrid se tenga menos que en el norte. No es verdad que sea una condena, es una decisión política. Han decidido que en la Comunidad de Madrid haya un centro y un norte rico, y haya un sur en el que lo que antes eran fábricas, lo que antes era tejido industrial, lo que antes era el corazón productivo de la Comunidad de Madrid, ahora sean almacenes, precariedad y pobreza. También para eso hay que cambiar la Comunidad de Madrid, para recuperar la dignidad del sur, para recuperar la dignidad de Lenares, para recuperar la industria, para que no nos cuenten que el futuro de la Comunidad de Madrid es Eurovegas o los almacenes del Cobo Calleja. La dignidad y el futuro de la Comunidad de Madrid es la gente del sur, es el pueblo de Fuenlabrada, construyendo futuro, no para hacer lo que nos diga la Merkel, sino para ir a la Unión Europea a decirles que somos europeos para sentarnos a la mesa de los mayores y competir en salarios, en estado del bienestar, en sanidad, en educación y en pensiones. ¿Y por qué ponemos una moción de censura? ¿O dos? Primero por un imperativo ético, porque la corrupción del Partido Popular se ha hecho cotidiana. Todos los días hay casos de corrupción que salpican al Partido Popular, mientras el Partido Popular sigue en el Gobierno. Y quienes estamos en las instituciones hemos estado en plenos de la Asamblea de Madrid, en los que hemos vivido cómo después de la detención de Ignacio González allí parecía que no pasaba absolutamente nada. Que allí se celebraba un pleno normal en el que se hablaba y se discutía de las cosas de las que se habla y se discute en todos los plenos. Y veréis, no puede ser que la corrupción del Partido Popular, por muy cotidiana que sea, por muy golfos que sean, se normalice y no pase nada. El recurso más contundente que tienen las cámaras parlamentarias contra un Gobierno indigno se llama moción de censura. Y nosotros hemos utilizado contra Cristina Cifuentes el recurso más contundente que nos permitía el reglamento de la Asamblea de Madrid. Por varias razones. Primera, porque conocimos una trama de corrupción lezo en la que el que era presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace dos años, que no fue presidente de la Comunidad de Madrid en la restauración, ni en el Pleistoceno, ni en la Edad del Bronce. Fue presidente de la Comunidad de Madrid hace dos años y además es el que puso en sus escaños a la mayor parte del grupo parlamentario del Partido Popular hoy en la Asamblea de Madrid. Y cuando le detuvieron, le detuvieron acusado de dirigir una organización criminal que tenía su epicentro en el canal de Isabel II. Vergüenza, vergüenza para Cristina Cifuentes, que estaba en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Vergüenza para su vicepresidente y para sus dos consejeros que estaban en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Es que estaba hasta su portavoz parlamentario. Es que estaban todos. A mí, la responsabilidad penal, veréis, que la diriman los jueces. Y el respeto a la presunción de inocencia que piden, como máximo argumento de autoridad del Partido Popular, lo tienen todo. Pero la responsabilidad política también la tienen que tener. Y en cualquier país normal, en cualquier democracia homologada con la española, un dirigente detenido, como Ignacio González, hubiera hecho que se hubieran convocado inmediatamente elecciones y que ni Cristina Cifuentes ni ninguno de los miembros de su gobierno hubieran podido concurrir a esas elecciones. Como no lo hicieron por decencia, que lo hagan con una moción de censura de Podemos. Y llamamos a Ciudadanos y nos dijeron sí, sí, estamos de acuerdo con estas cosas que dicen siempre. Estamos muy de acuerdo con el diagnóstico. Tenéis toda la razón. Nosotros vamos a ser muy contundentes con la corrupción. Y sentenciaron, como en Murcia. Y dijimos, vale, ya está. No hay nada que hacer con estos de Ciudadanos. Y llamamos al Partido Socialista y nos dijeron pues mirad, no estamos en situación de afrontar una moción de censura. Ok, esperemos al Partido Socialista. Tenemos la oportunidad de presentar otra en septiembre. Porque ellos pueden presentar una moción de censura. No hay problema con que el Partido Socialista no esté en condiciones. Pero solo una cosa. No le pueden pedir a España y no le pueden pedir a Madrid que esperen a que resuelvan sus líos. La sociedad ya va por delante. La mayoría social ya quiere cambio en la Comunidad de Madrid. No podemos esperar a que se resuelvan los líos de nadie. Tenemos que actuar ya. Porque ya hay una mayoría social que quiere que desalojemos a Cristina Cifuentes de la Comunidad de Madrid. Y si la foto del jueves, y si la foto del jueves, cuando Lorena debata con Cifuentes y votemos en la Asamblea de Madrid, si la foto del jueves es que solo 27 diputados de 129 estamos a favor de la moción de censura, hay una conclusión clara que sacar. Y es que esa Cámara ya va por detrás de la sociedad. Que la sociedad va por delante y que solo están ganando tiempo. ¿Que les vamos a echar ahora o les vamos a echar en 2019? Pero veréis, hay otra razón para la moción de censura. Hay quienes ahora nos dicen que la moción de censura es un circo, que dónde vamos con la moción de censura, que la vamos a perder. Los del pelo gris que decía Juan Carlos antes os acordaréis perfectamente de cómo en 1981 Felipe González le presentó una moción de censura a Adolfo Suárez. Se la presentó por incumplir el programa electoral. No por golfo, ni por corrupto, ni porque hubieran detenido al presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace dos años unos días antes, ni porque estuviera empurado la mayor parte de su grupo parlamentario. Se la presentó por una razón bastante menos grave que la que nos ha llevado a nosotros a presentar las mociones de censura. Le presentó una moción de censura a Adolfo Suárez por incumplimiento del programa electoral. Y cuando le dijeron usted va a perder la moción de censura, ¿para qué la presenta? ¿Sabéis lo que contestó? Para demostrar que hay una alternativa. Y era verdad que en 1981 Felipe González representaba una alternativa de modernidad frente a la España de los franquistas que se habían regenerado para hacerse demócratas. Era verdad que representaba una alternativa de modernidad y una alternativa que miraba Europa en ese momento. Pues nosotros también estamos presentando una moción de censura para exactamente lo mismo. El día que votemos no se acaba una campaña de impugnación del Partido Popular. El día que votemos empieza la campaña de 2019, empieza la campaña de 2020, empieza a saberse en este país que ya solo hay dos modelos. El del Partido Popular y el de Podemos. El de los de arriba o el de los de abajo. ¿El del pueblo o el de la casta? Veréis, un repaso breve. Vosotros sabéis que educación y sanidad concentran más del 70% del presupuesto de la Comunidad de Madrid y por tanto son las dos materias fundamentales que se gobiernan desde la Comunidad de Madrid por el sistema de transferencias autonómico. En educación, el Partido Popular lleva décadas diciendo que apuesta por la concertada porque garantiza la libertad para decidir de los padres. Y el 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se gasta en educación concertada. Esto lo podemos discutir ideológicamente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos a favor de la educación pública y no nos parece bien que el 40% del presupuesto se vaya a la educación concertada. Y podríamos discutir con ellos entre su idea de la libertad de elección y nuestra idea de la igualdad de oportunidades. Pero el problema es que no estamos hablando de diferencias ideológicas. Estamos hablando de una cuestión que va mucho más allá de las diferencias ideológicas. Estamos hablando de que en realidad la apuesta por la concertada del Partido Popular no tiene que ver con la ideología. Tiene que ver con que durante muchos años por cada colegio concertado que se construía en la Comunidad de Madrid Ignacio Granados perdón, los confundo Paco Granados y la trama púnica se llevaban un millón de euros al bolsillo. No tenían ideología tenían chequera tenían chequera no estamos discutiendo con la ideología del Partido Popular estamos defendiendo la democracia y la dignidad. Porque en Sanidad porque en Sanidad que es el otro pico gordo del presupuesto de la Comunidad de Madrid en Sanidad nos han construido siete hospitales de gestión privada que no han agregado una sola cama al sistema público sanitario y seguimos teniendo listas de espera de más de 70.000 personas en una región en la que en ocho años se han construido siete hospitales y cómo puede ser y cómo puede ser que se hayan construido siete hospitales de gestión privada en la Comunidad de Madrid y ninguno de gestión pública ellos dirán porque es un servicio que se presta con mayor eficiencia porque los trabajadores están más motivados cuando trabajan en una empresa privada y el beneficio depende de ellos que cuando son trabajadores públicos. Lo primero es que eso es un insulto porque los trabajadores públicos de la sanidad en la Comunidad de Madrid son los que han defendido aquí el estado del bienestar de las garras del Partido Popular es un insulto a los médicos a los enfermeros y enfermeras a los celadores y celadoras y a los funcionarios dignos de la Comunidad de Madrid pero lo segundo es que de nuevo es mentira es que los altos cargos de la Consejería de Sanidad con Ignacio Lamela ahora trabajan en esa empresa que primero se llamó Capio luego se llamó IDC luego se llamó Quirón Salud y ya ni Dios sabe cómo se llama pero sigue siendo la misma empresa que gestiona la sanidad privada era una puerta giratoria como la copa de un pino no era ideología era chequera por tanto no estamos discutiendo con la ideología del Partido Popular claro que son de derechas y que no estamos de acuerdo con ellos pero eso se dirime en debates ordinarios se dirime en sede parlamentaria y se contraponen argumentos el problema es que no estamos en un momento en el que se puedan contraponer argumentos con normalidad estamos en un momento de excepcionalidad estamos en un momento en el que al partido que gobierna en España se lo han comprado grandes empresas para que gobiernen su beneficio y el problema es que eso pone en riesgo la democracia es que cuando el partido que gobierna no gobierna al servicio del interés general aunque tengamos una idea diferente de ellos de interés general pero cuando el partido que gobierna no gobierna al servicio del interés general y gobierna al servicio de un interés privado lo que hay no es un problema de ideología lo que hay es un secuestro de la democracia y nosotros y nosotras venimos a recuperar la democracia como venimos haciendo desde 2011 compañeros y compañeras y decía al principio que nos despachan con cinismo con esto es un circo y nos dan las cuentas pues si esto es un circo y no nos dan las cuentas que hacía la señora Cifuentes el viernes tan absolutamente tensa tan absolutamente nerviosa sin responder a una sola pregunta de la oposición y diciendo una cosa que a mi juicio es gravísima vino a una comisión de la asamblea de Madrid que tiene un reglamento que hizo el partido popular ese modelo de comisiones de investigación lo puso en marcha el partido popular que ha controlado esa cámara durante muchos años y nosotros con ese reglamento del partido popular la llamamos a comparecer pero lo hicimos nosotros y lo hizo el resto de la oposición y vino a comparecer deslegitimando a la cámara que le ha hecho presidenta diciendo que venía un tribunal de la inquisición y a que la investigaran la oposición y la santa inquisición no le investiga la inquisición el problema que tiene Cristina Cifuentes es que cuente lo que cuente quien le está investigando quien hizo un informe recomendando su imputación y después cuando el juez dijo que no hizo otro informe recomendando su imputación es la guardia civil es que a Cristina Cifuentes no la persigue la oposición política la persigue la justicia y la persigue la guardia civil y vino con una medallita de la guardia civil vino con una medallita de la guardia civil a decirnos que ella defendía la guardia civil más que nosotros con una especie de ejercicio de patrimonialización de España que lleva haciendo mucho tiempo la derecha no les dejemos hacerlo ni un minuto más ni un minuto más Paco Granados con cuentas en Suiza ni un minuto más Ignacio González robando el agua de los madrileños ni un minuto más Bárcenas ni un minuto más Rato ni un minuto más los golfos nos van a dar una lección de defender a España a nosotros y nosotras que tenemos una idea más moderna más abierta plurinacional y de futuro de este país pero que nos pertenece al menos tanto como a ellos veréis la estrategia de defensa del PP con la corrupción se basa en dos cosas Venezuela en mi caso Coca-Cola impugnar que los jueces que los jueces que la Guardia Civil y que el aparato del Estado está contra ellos es la estrategia de Berlusconi ¿os acordáis de Berlusconi en Italia? todo el mundo sabía que era un mafioso todo el mundo sabía que se lo llevaba muerto y cada vez que un juez le señalaba decía no, es que el juez es comunista no, los jueces los policías la UCO son funcionarios que con muy pocos medios están tratando de hacer su trabajo para perseguir la corrupción en un país en el que la corrupción les da muchísimo trabajo con muy pocos medios y que el Partido Popular que el partido que gobierna en este país esté señalando como Berlusconi a las instituciones del Estado como culpables de una persecución solo significa dos cosas que están muy nerviosos y que tienen una neurosis que cuando no son capaces de controlar y de quitar y poner a los jueces que cuando no son capaces de controlar y de quitar y poner a los comisarios les pillan en todas y les tienen miedo a la policía no podemos tener un gobierno en España que le tenga miedo a la policía a la policía le tienen que tener miedo los ladrones los gobiernos tienen que ser dignos tienen que estar al servicio de la gente tienen que defender la justicia tienen que defender los derechos de la gente no puede ser un gobierno de golfos en la cuarta economía de Europa en un país digno y sobre todo joder en nuestro país veréis veréis el objetivo fundamental el objetivo fundamental después de este jueves no es no es que Cristina Cifuentes diga yo ya me enfrenté a una moción de censura y no me consiguieron echar así que aquí se acabó porque es probable que después de esa moción de censura el informe de la UCO surta a efecto y a Cristina Cifuentes la imputen o no pero puede ser que la imputen la Guardia Civil le está pidiendo que la imputen y qué va a hacer Cristina Cifuentes cuando la imputen se va a agarrar a los aforamientos que dijo que había que eliminar para seguir como una garrapata en la puerta del sol agarrada al sillón y manteniéndose en el gobierno o se va a ir de una vez y va a convocar elecciones y otra pregunta qué van a hacer los de Ciudadanos que vinieron diciendo que venían a regenerar la política y a cambiar las cosas y llevan siendo el felpudo del partido más corrupto de Europa desde que nacieron qué van a hacer los de Ciudadanos pero el objetivo el objetivo una vez retratada Cifuentes y retratado Ciudadanos es que seamos capaces de contarle a todo el mundo en la Comunidad de Madrid que aquí hay dos modelos de región que está el modelo del Partido Popular y de la Chequera de los colegios concertados con los que se llevaban un millón de euros de la sanidad privatizada con la que han colocado hasta el apuntador para que gane una pasta a costa de la sanidad de los madrileños o un modelo que apuesta por regenerar el tejido productivo un modelo que apuesta por reindustrializar el sur y hay una pregunta que nos van a hacer todo el tiempo cada vez que decimos esto oye, queréis poner escuelas infantiles oye, queréis resolver los problemas de transporte queréis apostar por la educación pública queréis apostar por la sanidad pública ¿cómo lo vais a pagar? Decírselo a todo el mundo alto y claro mirad en los últimos tres años el corte inglés en España no ha pagado un euro de impuestos las empresas del IBEX 35 pagan de media un 5% de impuestos al año mientras a cualquiera de los que estamos aquí nos retienen un 21% de IRPF ¿sabéis cómo vamos a pagar las reformas y cómo vamos a pagar el impulso económico de un modelo productivo que tiene que traer empresarios a la comunidad de Madrid no hacer Eurovegas sino instalar industrias en energías renovables poniendo impuestos a los ricos así de fácil los ricos no pagan impuestos que paguen para que salgamos de la crisis todos juntos que paguen como todos los demás que los ricos paguen impuestos que somos la cuarta economía de Europa y tenemos a un 25% de la población en riesgo de pobreza hay que equilibrar la balanza y no es una cuestión ni de confrontación ni de ir a por ellos es una cuestión sencillamente de justicia en este país en este país se han hecho dos millones de contratos según la última EPA pero solo se han dado no al revés se han hecho más de dos millones de altas en la seguridad social repartidas entre poco más de 100.000 personas eso significa que los contratos que se hacen no están creando empleo que no es verdad el mito de la creación del empleo que lo que están haciendo es repartir precariedad y pobreza y eso tiene que ver con que no somos capaces de generar un tejido industrial que no somos capaces de generar valor añadido y no somos capaces porque no hay dinero para hacer una inversión inicial el problema es que no hay dinero en las arcas públicas porque se lo están perdonando al corte inglés se lo están perdonando a las empresas del IBEX 35 se lo están perdonando a Mancio Ortega y yo creo que ya está bien de que sea la gente de nuestro país la que carga sobre su lomo sobre su precariedad sobre la luz y sobre el desayuno de sus niños con la crisis en este país tienen que pagar impuestos impuestos a los ricos impuestos de sociedades impuestos de patrimonios a los ricos progresivo que paguen que ayuden y que contribuyan para vivir en sociedad y no en una jungla de asfalto y sobre todo y acabo ya y sobre todo primera medida preventiva contra la corrupción y para recuperar la democracia echar al PP y que no vuelvan nunca más gracias Fuenlabrada adelante con la moción compañeros y compañeras gracias Gracias.